Este día iniciaron las labores de reconstrucción de la carretera Ruta de Paz en Morazán. Las obras son parte de una primera etapa que comprende desde el kilómetro 18 del Divisadero hasta San Francisco Botera, donde se estima intervenir un total de 13 kilómetros. Según el Fondo de Conservación Vial de El Salvador Fovial, esta primera etapa inició el 3 de noviembre con campaña geotécnica y mediciones. Hasta el 17 del mismo mes ya se registraba un 0.8% de avance. Este jueves se comenzó a intervenir el carril desde el tramo del kilo 18 a Botera. La inversión de la primera fase del proyecto es mayor a los 9 millones de dólares según Fovial y se pretende finalizar el 29 de agosto del próximo año. Durante este periodo se restringirá el paso a un carril con tiempo de espera de algunos minutos. Por tal razón, las autoridades recomiendan a la población hacer pacientes que conduzcan con precaución y a que sigan las indicaciones del trabajador vial. Una sede de plantel ya se ha instalado a la altura del desvío de San Carlos, la cual funcionará para concentrar a los trabajadores y para planificar las labores a realizar en dicha carretera. Cabe mencionar que el proyecto de reconstrucción de la carretera Ruta de Paz consiste desde el kilómetro 18 hasta Perquín. Sin embargo, los trabajos se ejecutarán por tramos para no generar tráfico vehicular sobre esta vía principal, que conecta a los municipios de El Divisadero, San Francisco Gotera, Delicias de Concepción o Cuitique, entre otros, donde se estima que más de 4.000 vehículos circulan a diario. Una vez reconstruidos los más de 50 kilómetros de conectividad vial, se beneficiarán a más de 170.000 habitantes de Morazán y el turismo sería uno de los sectores que más será fortalecido.